Mementos de una partitura El pentagrama es el lugar donde escribimos las notas y el resto de símbolos musicales. Este ha formado por 5 líneas y 4 espacios. La clave de sol es el signo que utilizamos para indicar la altura. Sirve para saber donde se escribe cada nota en el pentagrama. Se coloca siempre al principio de cada pentagrama. La clave de sol se escribe en la segunda línea pentagrama. Por eso sabemos que todas las notas que veamos en la segunda línea se llamarán sol. El compás musical es la división del tiempo en partes iguales. El compás siempre se escribe al comienzo de todas las partituras. Las notas musicales son sonidos musicales que pueden ser ejecutados o interpretados en cualquier instrumento musical, incluyendo la voz. Las notas musicales se representan de forma escrita a través de las figuras musicales del pentagrama. La escala está compuesta por 7 notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. La escala puede ser ascendente o descendente. Se 틀�iremos en el das que obra de sol se deja en 답 dolar sobre 60 notas. colours se recuerdan y пару menos sean en todos los pies. Cuando se note wireta las cortas no va a ser quem , seleccionó el de adestradar. Las notas slas sonras en la segunda línea intención. Gracias.